Bienvenidos a su clase de matemáticas el día de hoy. Vamos a comentar. Nuevamente, bienvenidos a su clase de matemáticas el 27 de mayo. El tema de hoy es sucesiones. Entonces, primero que nada, recordemos de forma rápida qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de números ordenados de acuerdo a un 4. Por ejemplo, 1, 5, 9, 13, 17, 21. La siguiente ejemplo, 50, 45, 40, 35, 30 y 25. Ok. Recordemos también que las sucesiones se pueden clasificar en crecientes, es decir, que van aumentando. En el primer ejemplo, por ejemplo, es 3, 6, 9, 12, 15, 18. El siguiente ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50. Si ustedes observan, en ambas sucesiones, nuestros números van aumentando, es decir, van creciendo. Y si se fijan bien, tiene una diferencia positiva, es decir, se va sumando. De acuerdo, en el primer ejemplo se suma más 3 y en el segundo ejemplo se suma más 10. Pero también tenemos lo que viene siendo las sucesiones decrecientes, es decir, son aquellas en las cuales los valores van a ir disminuyendo. Si ustedes observan, en el primer ejemplo tenemos 18, 15, 12, 9, 6. En el siguiente ejemplo, menos 4, menos 8, menos 12, menos 16 y menos 20. En ambas, como les acabo de mencionar, van disminuyendo. En el primer ejemplo disminuye menos 3, es decir, se va restando menos 3. Y en el siguiente ejemplo disminuye menos 4. Luego, también ya habíamos comentado que tenemos nuestras sucesiones con progresión aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Ok, aquí ya les estoy mostrando una sucesión. 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Ok, si ustedes observan el valor del primer término y el valor del segundo término, tiene una diferencia de más 3. Y si observamos el valor del segundo término y el valor del tercer término, también tiene una diferencia de más 3. Y si seguimos observando nuestra sucesión, todos tienen una diferencia de más 3. Por lo tanto, cuando tenemos, en este caso, una sucesión en donde la diferencia sea la misma, se le considera una sucesión con progresión aritmética y en este caso es una sucesión creciente. En el siguiente ejemplo, yo tengo una sucesión, observen, en la cual la diferencia es de menos 4 en todos los, con todos los valores. Por lo tanto, es una sucesión con progresión aritmética, ¿sí? Pero en este caso es decreciente. Sus valores van decreciendo, ¿de acuerdo? Estamos restando. Y aquí lo tenemos, a las sucesiones en las cuales la diferencia entre dos términos se le conoce como sucesión con progresión aritmética. Ok, continuemos. Fíjense bien, en todos los ejercicios que hemos estado realizando, nosotros hemos estado trabajando básicamente con 3 cosas. 1, la sucesión. 2, la expresión algebraica. Y 3, la regla en lenguaje común. Observemos este ejemplo. Aquí tengo yo la sucesión. 1, 3, 5, 7, 9, 11. En el cual, ¿cómo puedo yo expresar en lenguaje común esa sucesión? Muy fácil. Cada término de esta sucesión se obtiene de sumar 2 al número anterior. Y el primer término es 1. Es así de sencillo. Nuestra regla en lenguaje común. Y luego de ahí, nosotros podemos obtener lo que viene siendo nuestra expresión algebraica. Que eso es lo que se nos ha estado complicando un poquito. Bueno, veamos un ejemplo. Si nos dicen, ok, aquí tienen la sucesión. Y ustedes tienen que buscar la regla en lenguaje común y la expresión algebraica. ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, observar mi sucesión. Es una sucesión creciente. Es decir, que tiene por ahí una diferencia en la cual va a sumar. Si ustedes observan, el valor del primer término es 5. Si yo le sumo 4, me da 9. Si sumo 4, me da 13. Y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que la diferencia de un término a otro es más 4. Ojo, voy a comenzar a llamar diferencia con la letra D. Y en este caso, la diferencia de esta sucesión es de más 4. Bueno, y ahora, ¿cómo puedo explicar en este caso la regla en lenguaje común? Muy sencillo. Ok. ¿Qué hice? Cada término de esta sucesión se obtiene de sumar 4 al término anterior. Y el primer término de la sucesión, es decir, el término con el que vamos a iniciar, es el 5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo voy a empezar a marcarlo así. A va a ser primer término. Igual a 5. ¿De acuerdo? Y luego me dicen, Miss, ¿pero cómo obtengo la expresión algebraica? Muy sencillo. Habíamos comentado que para obtener la expresión algebraica, teníamos que tomar en cuenta lo que es la diferencia. Y esa ya la obtuvimos. Ok. La diferencia es de más 4. Ojo. Así comenzamos con nuestra expresión algebraica. La expresión algebraica es 4 por. ¿Por qué? Por N, que es el número del término. ¿De acuerdo? Ahora, si yo sustituyo ese valor, vamos a ver. ¿Qué pasa? Yo digo 4N. Esa es la expresión hasta ahorita. ¿De acuerdo? Si yo le pongo N igual a 1, porque es en el primer término. Ok. Me da 4 por 1, 4. Pero luego ustedes me dicen, ok, Miss, pero el primer valor de mi sucesión es 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me dé como resultado 5? Si yo aquí tengo 4. Muy fácil. Entonces, aquí lo que yo hago es que le sumo un 1. 4 más 1, 4 más 1, 5. Y ese, si ustedes observan, es el primer término de mi sucesión. Entonces, hasta ahorita, yo completo mi expresión algebraica poniéndole un 1 más 1. Vamos a confirmar que realmente esté correcta esa expresión algebraica. Cuando N vale 2, sustituyo nuevamente. 4 por 2, 8 más 1, 9. Observen el segundo valor. Es correcto. Cuando N vale 3, es decir, el tercer término, vamos a checarlo. 3 por 4, 12 más 1, 13. Y aquí lo tenemos. Entonces, si se pueden fichar, nuestra expresión es correcta. Nuestra expresión algebraica queda 4n más 1. Continuemos. Pero, ¿qué pasa si ahora me dan lo que viene siendo mi regla en lenguaje común? Yo tengo que obtener la sucesión y tengo que obtener la expresión algebraica. Ok, les dije la regla. Ojo con ella, ¿eh? Dice, a partir de un término de la sucesión, el siguiente se obtiene al restar, ojo con eso, al restar 3. La sucesión inicia o comienza con el número 34. Ya aquí nos dieron los datos. Observen, el primer término es 34. Ya lo tenemos. Ahí es donde inicia nuestra sucesión. Y luego nos dice que el siguiente número lo voy a obtener restando 3. Ah, pues muy fácil. 34 menos 3, 31. 31 menos 3, 28. 28 menos 3, 25. Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí nuestra sucesión. Y para corroborar que realmente es correcta, observen. Tenemos aquí una diferencia. Nuevamente, estoy restando 3. 34 menos 3, 31. Y si observamos a todos nuestros términos, nuestra diferencia sigue siendo menos 3. ¿Ok? Ya nos falta lo más difícil, podrán decirlo. Me falta la expresión algebraica. Ok, continuemos. Chequen y recuerden que nos hace falta la diferencia. Ok, pongamos. La diferencia es de menos 3. Voy a poner menos 3 por el término, por el número del término. ¿De acuerdo? Si yo digo, ok, cuando n vale 1, es decir, el primer término, menos 3 por 1, me queda menos 3. Y ustedes me dicen, Miss, pero el primer valor de esa sucesión es 34. Ah, pues muy sencillo. A ver, piensa en un número al cual yo le pueda restar 3 y me queda en 34. Entonces, ¿qué número podría hacer? Pues 37. Y ese 37 es el que yo voy a poner también en mi expresión algebraica. 37 menos 3n. Me debe de dar el siguiente número. Observemos. Cuando n vale 2, 37 menos 3 por 2, 6. A 37 le quito 6 y me queda 31. Observen, es el segundo valor de mi sucesión. Ahora, vamos a obtener el tercer término. 37 menos 3 por 3, que me da 9. Son 28. Y aquí tenemos el valor de nuestro tercer término. Entonces, si se fijan, realmente esta expresión que nosotros habíamos tomado, que es 37 menos 3n, es correcta. Bueno, y ahora el último ejercicio. ¿Qué pasa si me dan la expresión algebraica? Y yo tengo que calcular o tengo que identificar la sucesión y poner la regla en lenguaje común. Muy, muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar a sustituir. ¿Qué voy a sustituir? En este caso, el valor correspondiente a la expresión algebraica, pero con los valores del primer término. Ok, si n es 1, aquí me dice, observen. Yo aquí, en la expresión algebraica, les dice menos n más 2. Recuerden que cuando no tenemos un coeficiente antes de la literal, es un 1. Y aquí yo se los puse para que no se confundan. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyo menos 1 por lo que valga n. Ok, menos 1 por 1, entonces, pues me va a dar menos 1 más 2, me va a dar 1. Recuerden que aquí tenemos una operación con suma, con signos diferentes. Entonces, la operación que realmente se realiza es una resta. Y se queda, en este caso, el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El 2. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, mi resultado debe ser positivo. Y hago una resta de lo más normal. A 2 le quito 1, me queda 1. Entonces, este sería el primer término de mi sucesión. Y lo voy a coger. Luego, voy a evaluarlo cuando n sea igual a 2. Entonces, menos, aquí voy a multiplicar, menos 1 por 2, menos 2, más 2, 0. Luego, n igual a 3, es decir, el valor del tercer término, me queda menos 3, más 2. Y aquí también observen, chequen este dato. Nuevamente, estamos realizando, seguimos realizando operación con signos diferentes. Por lo tanto, es una resta. Pero ahora, el mayor es el menos 3. Por lo tanto, su signo es negativo y queda al final, signo negativo. Y ahora sí, a 3, me resto 2, me queda 1. Luego, cuando n vale 4, cuando n vale 5 y cuando n vale 6. Aquí rápidamente, yo ya tengo mi sucesión. En la cual inicia 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Pero, esa vendría siendo mi sucesión. En la cual, la diferencia del valor del primer término al segundo término es de menos 1. La diferencia del segundo valor al tercer valor es menos 1. Observen su sucesión. Es igual. Por lo tanto, la diferencia es de menos 1. ¿Y cómo puedo expresarlo en lenguaje común? Muy sencillo. Cada término de la sucesión se obtiene de multiplicar por menos 1. Aquí lo multiplicamos por menos 1. Y al resultado le sumamos 2. Al resultado le sumamos 2. Luego, identificamos que el primer término de esa sucesión es igual a 1. Y aquí lo tenemos, sucesión. Iniciando con 1. Así de sencillo está. ¿Ok? Ahora, para poder nosotros obtener cualquier término de la sucesión, vamos a suponer que yo les digo, ok, de la sucesión anterior me van a obtener el término 2.500. Entonces, ustedes no se van a poner a hacer, ok, es 1, 3, 5 y todos los números, ¿no? No. Para eso tenemos dos opciones. La primera de ellas es utilizar lo que viene siendo una regla general, en la cual les dice que pueden obtener cualquier término utilizando lo siguiente. La diferencia por el número de término menos 1 más el valor del primer término. Por ejemplo, aquí les tengo yo la siguiente sucesión y dice 5, 9, 13, 17, 21 y 25. Voy a obtener, por ejemplo, el término, el número de término 75. Entonces, sustituyo los valores que ya tengo. Es decir, aquí yo ya conozco cuál es la diferencia. Observen su sucesión. La diferencia del primer término al segundo término es de más 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi diferencia es más 4. Ok, tengo identificado claramente cuál es el primer término. El primer término es 5. ¿Y qué término, qué número de término quiero yo encontrar? Ah, pues el término número 75. Sustituyendo en esta formulita fácilmente pongo la diferencia que es 4 por n, que dijimos que era 75, menos 1, cierro paréntesis, más a. Y a dijimos que es 5. Ok, resolviendo esta operación, recuerden que primero se realiza lo del paréntesis. 75, 75 menos 1, me queda 74. Ahora sí, lo multiplico por 4 y me quedan 296. Por último, le sumo 5. Y el resultado del valor del término 75 es 301. Ok, fíjense bien. Vamos a utilizar en este momento su libro. Les voy a pedir por favor que os ubiquen en la página 210, en el ejercicio número 7. Vamos a trabajar un poquito con lo que es nuestra regla general de la asociación. Observemos. Les dice que en la figura 3.35, observen los cuadros verdes y respondan. ¿Qué representa la asociación 1, 5, 9, 13? ¿Qué representa? Observen su figura. Pues en este caso representa el número de cuadros verdes en cada uno de los niveles. ¿De acuerdo? Esta sucesión tiene una progresión aritmética. Es decir, la diferencia entre los términos es la misma. Observemos. De 1 a 5, ¿cuánto es la diferencia? 4. De 5 a 9, ¿cuánto es la diferencia? Nuevamente 4. Por lo tanto, sí tiene, sí es una sucesión de progresión aritmética. ¿Cuál es el valor? Ya lo mencionamos. 4. Ok. Luego les pide que de ahí continúen con la siguiente tabla. Ok. ¿Qué valores vamos a obtener? Obviamente vamos a obtener los valores del primer término, segundo término, hasta el quinto término. Y sustituimos así de sencillo en nuestra fórmula general. Ya tenemos 4 por n. ¿N vale? Aquí está. 1. 1 menos 1, 0. ¿Por 4? 0. Más 1. Y el resultado es 1. Es decir, que tenemos un cuadrito en el primer nivel. Vamos a ver cuando n vale 2. Es decir, el siguiente término o nivel. 2 menos 1, 1 por 4. 4 más 1, me quedan 5. Y si contamos los cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5. Es correcto. En el siguiente nivel, en el tercer nivel, tenemos que son 9 cuadritos, luego 13 cuadritos y por último 17 cuadritos. Ok. Por lo tanto, la expresión 4n-1 más 1 es una regla para esta sucesión. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo relacionamos los valores 4 y 1 con la diferencia entre dos términos consecutivos y el primer término de la sucesión? Observen. Habíamos dicho que 4 es la diferencia y 1 es el primer término. Luego, ¿qué representa el n-1? N, habíamos dicho que era el número de término, menos 1, pues viene siendo el término anterior. ¿Ok? Luego, aquí voy a pedirles, en este ejercicio, que regresen a la página 208. Quiero que lo revisemos. Vamos a ver si con esto que hemos aprendido en la clase del día de hoy, es un poquito más sencillo que ustedes compren a este ejercicio. Imaginen, en este caso, una presa. Esa presa en la parte de abajo tiene un tubo, ¿sí? Por el cual van a medir la cantidad de agua que sale en los primeros minutos. ¿Ok? En el primer minuto, iniciamos con 100, que han salido 158 litros. En el siguiente minuto, es decir, del minuto 1 al minuto 2, salieron 208 litros. Del minuto 2 al minuto 3, salieron 258 litros. Ok. Si ustedes observan, ¿qué diferencia hay del minuto 1 al minuto 2? La diferencia es de 50. Aquí yo se los puse. De 158 a 208, hay una diferencia de 50. El primer término, es decir, en el minuto 1, tenemos 158. No hay que perder de vista eso. ¿De acuerdo? Luego les pide que ahí mismo ustedes completen esa tabla. Ok. Ustedes ya saben, en el minuto 2, ya habíamos dicho que los litros que salen de esa presa son 208. Luego les piden calcular o identificar, por ejemplo, en el minuto 5, cuál fue la lectura. En el minuto 10, en el minuto 20, 30, etcétera, etcétera. Entonces, lo pueden hacer utilizando dos formas. Una de ellas es haciendo uso de la regla general, que es la que tenemos por ahí. Y el otro ejemplo, o la otra forma de hacerlo, es utilizando nuestra expresión algebraica. Eso también ya lo habíamos comentado. Que podíamos obtener cualquier término utilizando nuestra expresión algebraica. Entonces, si yo sustituyo los valores que ya tenía, que identifiqué anteriormente, es decir, por ejemplo, aquí ya me está pidiendo. Yo ya sé cuánto es de diferencia. Dijimos que la diferencia son 50. Salen 50 litros de un minuto a otro de diferencia. Ok. Y iniciamos en el primer minuto con 158. Es decir, ya habían salido 158 litros. Entonces, ahora voy a sustituir. En el minuto 10, voy a sustituir. Cuando n vale 10, aquí tengo 50. Abre paréntesis. n vale 10. Menos 1, 9. 10 menos 1, 9. Más 158. El resultado es 50 por 9 me da 450. Más 158, un total de 608. Ahora hagámoslo utilizando la expresión algebraica. La expresión algebraica es 50n, recuerden, es la diferencia, multiplicado por n, más, en este caso, 108. Bueno, cuando n vale 10, es decir, al minuto 10, ustedes multiplicarían 50 por 10, más 108. Su resultado es 500 más 108. Por lo tanto, nos da 608. Entonces, si se fijan, cualquiera de las dos opciones nos puede dar cualquier término, cualquier valor que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Aquí yo ya calculé también cuándo n vale 20. Si n vale 20, vamos bien. 50 por 20 menos 1 me quedan 19, más 258. ¿De acuerdo? Y aquí me va a quedar un resultado de 950 más 158. Entonces, serían 1108. Y haciéndolo por lo que es nuestra expresión algebraica, 50 por 20 me quedan 1,000 más 108 igual a 1,108. Entonces, nuevamente comprobamos que cualquiera de las dos nos debe de dar el resultado correcto. Ya sea utilizando nuestra regla general o nuestra expresión algebraica. Si se fijan, realmente está muy, muy sencillo. Aquí yo ya les tengo los siguientes valores. Cuando n vale 30, cuando n vale 40 y cuando n vale 50. Chicos, pues no me queda nada más que darles las gracias. Espero que les sea de utilidad. Y no olviden enviar sus tareas, por favor, a mi Zayda y a su servidora, Erika. Que tengan un maravilloso día. Gracias. 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 Gracias.